Se realiza la 58 peregrinación a Péal Tepeyac por parte de los feligreses de la parroquia del Señor de la Salud, así como diversas comunidades que nos visitaron de la ciudad de Morelia para iniciar la peregrinación aquí en nuestra ciudad de Puruandiro. Iniciaron la misa a las 4 de la mañana del 2 de octubre, acompañándolo a sus familiares de los peregrinos para darle la despedida y bendición a estos feligreses que realizan su peregrinación hacia la basílica y así visitar a la Virgen de Guadalupe para que se les cumplan las diversas mandas que cada uno de los feligreses de las personas les solicita a la Virgen de Guadalupe. La misa fue precedida por el Padre Fernando, ahí dio su discurso y bueno les dio las palabras de despedida y la bendición hacia los hermanos peregrinos. Oremos, Padre, para pedirte, y tú sabes que necesitamos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los hijos de la vida, sino ante todo por la llamación, por el empeño que vamos a Dios, y ante todo el poder, cada uno de los sacrificios, cada uno de los dolores, cada uno de los sentimientos de las manos de Dios. Y de nuestra Padre, Jesús, a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. A partir de ahí empezaron a caminar hacia el Tepeyac, ahí los diversos grupos de la parroquia del Señor de la Salud y comunidades como San Pedro, Janamuato, San Lorenzo, Áporo y entre varias comunidades que asistieron, alrededor de 300 peregrinos estuvieron presentes en este inicio de la peregrinación hacia el Tepeyac. Ya conforme va la marcha del camino, se van integrando más peregrinos a esta marcha que se realiza año con año. Al repique de las campanas, los peregrinos se van uniendo con la parroquia del Señor de la Salud y la parroquia de la Higuerita, para así iniciar lo que es este caminar hacia el mercado municipal. Se significa mucho, vamos a la vida pues. ¿Cuántos años ya lleva usted participando en esto? Siete años. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. ¿Qué nos puede platicar acerca de lo que es esta peregrinación? ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de Ocampo. Sí. ¿Cuántos años ya lleva participando? Es el primer año que voy. ¿Y qué siente al participar en este primer año? Es una gran emoción que lleva uno. Sí. ¿Qué espera usted en esta peregrinación? Pues no espero nada. ¿Cree que va a llegar hasta Slavilla? Esperemos que sí, en la fe. Buenos días, ¿cómo va hermano? Vamos muy bien hermanos, vamos a ver a la morenita del Tepeyac, vamos muy contentos, gustosos hermana. ¿De dónde vienen? Venimos de San Lorenzo, Michoacán. ¿Cuántos años ya lleva participando? Ahorita llevo desde que comenzó, llevo tres años. ¿Y qué experiencia nos podrá compartir ante esta partida? Pues mucho gusto, mucha alegría para todos los hermanos y contentos de ir a ver a la morenita del Tepeyac. ¿Cómo es estas experiencias que ellos van a adquirir el día de hoy al momento de partir? ¿Son muchas dificultades las que se enfrentan en este peregrinación? Pues sí, es un poco de sacrificio que vamos haciendo a algunos por promesa que vienen a cumplir aquí. ¿Qué sienten al momento de que diversas personas también les dan un poco de apoyo en la alimentación y como en este caso lo que es el café en esta partida? Pues les damos gracias a las personas y damos gracias a todos por apoyarnos en este caminar que emprendemos hacia el Tepeyac. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Cuántos años ya lleva participando? Un ánimo, hermano. Un ánimo. Un ánimo. El segundo. Y bueno, como les comentan acerca de este ánimo de una vez, coméntanos acerca de esta experiencia que han tenido ustedes. ¿Cuántos años ya lleva? Con este llevo cinco años caminando. ¿Cómo se siente ante este peregrinero que ha hecho durante estos cinco años? En estos cinco años me he sentido alegre porque voy a ver a mi virgencita de Guadalupe hacia el Tepeyac, que es la que me está esperando para llegar a verla a su casa. Sí. ¿Es alguna manda que usted vaya a realizar? Especialmente sí, por parte de mi hijo, para que él camine pronto y sus piecitos se le enderecen muy. Muchas gracias. Con muchas ganas, con muchos ánimos, vamos con todo. Es mi segundo año. ¿Cómo se siente este segundo año? ¿Qué fue lo que lo motivó para seguir? Pues las ganas de ir, la fe, todo, es que es un movimiento muy grande y pues sí, vamos echándole todas las ganas al mundo. Muchas gracias. Lo que es este peregrinar, ¿cuántos años ya lleva participando en la peregrinación? Nueve años. Y bueno, ¿alguna experiencia que nos dice compartir de estos nueve años? Pues cada año es diferente, muy bonitas experiencias. ¿Son mandas las que ha realizado? Pues sí, sí, son mandas. ¿Qué significa participar en este peregrinar? ¿Son dificultades las que se vayan a enfrentar en este año? Pues dificultades, todos los años hay, pero pues hay que salir adelante, vencer los obstáculos y llegar a la meta. Muchas gracias. Bueno, pues es así como son los diversos comentarios al momento de estar aquí en lo que es esta peregrinación. Reporte para usted, Ariadna Gómez, Imágenes de Mauricio. Gracias. 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 Gracias.